Bienvenidos a Tops Virales, el canal de conteos y listas en donde siempre encontrarás información acerca de tus celebridades favoritas y en donde también podrás conocer datos curiosos alrededor de su vida. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no te puedes perder ninguno de nuestros videos. Hoy te queremos contar la historia y biografía de Pedro Armendariz. Pedro Gregorio Armendariz Hastings fue un famoso actor mexicano que nació en la Ciudad de México el 9 de mayo de 1912. Su padre, Pedro Armendariz García Conde, era mexicano mientras que su madre, Adela Hastings, era estadounidense. Los Armendariz vivían en Texas, donde Pedro estudió ingeniería en el Politécnico de California. Finalizados sus estudios, se trasladó a México, donde trabajó en el ferrocarril y también como guía turístico y periodista de la revista bilingüe Real México. Fue descubierto por el director cinematográfico Miguel Zacarías, mientras estaba recitando el monólogo de Hamlet a un turista americano. Filmó su primera película a los 22 años y desde entonces trabajó en decenas de filmes, alternando el cine mexicano con el estadounidense. Fue el actor favorito de Emilio Fernández con quien produjo algunas de sus mejores películas, como Soy puro mexicano, Flor Silvestre, María Candelaria, Bugambilia, Enamorada y La Perla. Actuando con míticas figuras de la época como Dolores del Río y María Félix. También trabajó en producciones cinematográficas de Francia, España, Italia e Inglaterra. En Hollywood, trabajó con directores como John Forth, John Huston y Michael Curtis. Sus películas más famosas, En Nombre de Dios, El Tejano, Fuerte Apache, ambas dirigidas por John Forth. Su último pero no menos importante trabajo fue la interpretación del agente M-16 Kerim Bey en From Russia With Love. En 1956, Armendariz participó en la película El Conquistador, una biografía épica sobre el líder mongol Genghis Khan, producida por Howard Hughes. La película fue filmada en el territorio de Utah, durante un periodo en el que el gobierno de Estados Unidos estaba llevando a cabo pruebas nucleares en el vecino estado de Nevada. 91 de las 220 personas involucradas en la producción de la película se enfermaron de cáncer y 46 de ellas murieron a causa de la enfermedad. Entre ellos, los actores John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorhead, John Hoyt y el director de la película Dick Powell. Después de la película, Pedro Armendariz comenzó a sentir dolor en el costado y años más tarde se le diagnosticó un cáncer en esta área. Consciente de la irreversibilidad de la enfermedad, el actor logró con enorme sufrimiento completar su última película, Desde Rusia con Amor. Cuando se completó el rodaje de la película, Armendariz fue internado en el hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, donde se suicidó de un disparo. En la vida personal, el actor mexicano estuvo casado con la actriz Carmen Pardo, con quien tuvo a sus dos hijos, Pedro Armendariz Jr., y Carmen. Desde joven y de acuerdo con diferentes fuentes biográficas y familiares, Pedro Armendariz quería alcanzar el estrellato en la industria cartográfica. Al término de su formación académica, se mudó a la Ciudad de México, donde iniciaría desde cero. Inició como ferrocarrilero, guía de turistas y hasta periodista. Fue el encuentro con el cineasta Emilio Lindio Fernández lo que lo catapultó a la fama. El actor y director hicieron una de las mejores mancuernas del séptimo arte y comenzaron a colaborar en proyectos como Soy Puro Mexicano y María Candelaria. Bajo la tutela de Emilio Fernández, el actor desarrolló una voz y personalidad inconfundibles. Aunque era reconocido como un macho en la pantalla grande, también era una combinación de elegancia. Corría el año de 1963. En aquella época, Adolfo López Mateos era presidente de México y fue entonces cuando en México ocurrió la tragedia. El suicidio de Pedro Armendariz en Los Encabezados de México. En una publicación del Universal de ese año, se indica que el actor tenía casi una semana hospitalizado en un sanatorio de Los Ángeles. Cuatro años antes le habrían diagnosticado glándulas linfáticas. El doctor que lo atendió le afirmó que le quedaba un año de vida y que necesitaba someterse a un tratamiento radical para hacer más llevadera a la fase terminal de su padecimiento. Su esposa Carmelita Bohr era quien lo cuidaba en el hospital. Cuando su esposa salió por algo de almorzar, Pedro Armendariz decidió quitarse la vida con una Colt. Bohr aseguró que el listrion siempre llevaba consigo una pistola Colt Magnum calibre 357, por lo que tuvo la facilidad de quitarse la vida. En la publicación del día siguiente, el Universal escribió. Su esposa Carmen Bohr dijo que Armendariz no daba la impresión hoy de haber estado especialmente deprimido a pesar de que anoche había sufrido mucho dolor. Agregó que lo había dejado tan solo para ir a almorzar cosa de 45 minutos y cuando regresó a las 12 y media lo encontró muerto. Desde el 12 de junio, Armendariz estaba internado en el Centro Médico de la Universidad de California y meses antes de que decidiera quitarse la vida, viajó a Inglaterra para realizarse algunos estudios. A su regreso utilizaba una silla de ruedas y se encontraba cada vez más grave. Sus restos se encuentran en el Panteón Jardín. Los periódicos se llenaron de esquelas para despedirse del actor, quien se caracterizaba por tener los ojos verdes y un bigote muy prominente. Durante su juventud quiso ser piloto aviador, pero la vida lo llevó al periodismo y finalmente a la actuación, profesión en la que destacó por su imagen varonil. Su peculiar y simpática manera de protagonizar papeles estelares en películas mexicanas cautivó a miles de personas quienes aún recuerdan haber aparecido junto a actores como Jorge Negrete y Pedro Infante. Fue galardonado y reconocido como una de las caras más reconocidas en México. Un guapo charro de ojos verdes, sombrero y bigote eran las características que identificaban a Pedro Armendariz como uno de los mejores. La primera película que grabó en México fue Rosario, filmada en 1935 y cuya producción protagonizó junto a el actor Emilio el Indio Fernández. Dolores del Río lamentó profundamente la muerte del galán de filmes de la época de oro, expresando estas palabras. Pedro era un hombre maravilloso, encantador, que supo proyectar la personalidad del mexicano en todas sus partes. Todas sus películas triunfaron, ahora que murió debe darse realce a su figura, dijo la actriz según el portal debate. Entre los numerosos reconocimientos internacionales que recibió destacan El Ariel, otorgado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México, y La Palma de Oro en Cannes. También recibió Un León de Oro de la Bienal de Venecia. Y aquí te van las 5 mejores películas de este famoso actor. En número 1 tenemos Flor Silvestre. Casi 10 años después de su debut en el cine, Armendariz conoció al actor recién convertido en director, el Indio Fernández, quien lo invitó a participar en su tercera película, Flor Silvestre. En el filme, el actor interpreta a José Luis, un revolucionario hijo de un poderoso hacendado, en los años 20, que se casa en secreto con una bella y humilde mujer campesina de nombre Esperanza, la cual fue interpretada por Dolores del Río. En el acto que causa que su padre la desherede y termine viviendo en casa de su esposa, tras el final de la revolución, José Luis ve peligrar a su familia cuando su esposa y su pequeño hijo son secuestrados por dos falsos guerrilleros. La cinta, además de marcar el inicio de una fructífera colaboración, definió el rumbo que tomaría el cine mexicano en los próximos años, entrando a un periodo de gracia. En número 2, Distinto Amanecer. Un año después del éxito de Flor Silvestre, Pedro Armendariz regresaría a las marquesinas nacionales con Distinto Amanecer, el cuarto largometraje del realizador Julio Bracho. La cinta, basada en la obra La vida conyugal de Max Saub y Javier Villaurrutia, sigue la lucha por la verdad de Octavio, un obrero sindicalizado que busca exponer al asesino de su líder, ultimado por órdenes de un corrupto gobernador. La cinta, reconocida como una de las grandes películas mexicanas del siglo XX, destacada por el detallado uso de la capital mexicana como escenario para su juego de poder e intriga. La cámara de Gabriel Figueroa, un nombre clave en la época y la presencia de Andrea Palma, acompañan a Armendariz en una de sus actuaciones más memorables. Número 3, María Candelaria. En el mismo año de Distinto Amanecer, Pedro Armendariz grabó su nombre con letras doradas en los anales de la historia del cine nacional, con su participación en el drama María Candelaria. De nueva cuenta, dirigido por el indio Fernández, Armendariz interpreta a Lorenzo Rafael, un joven indígena profundamente enamorado de María Candelaria, una joven oriunda de Xochimilco, que es rechazada por su comunidad debido a que es hija de una prostituta. La película, protagonizada por Dolores del Río, fue ampliamente alabada durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1946, donde compartió el premio más importante del certamen con 10 filmes. Entre los que destacan, Roma, Chita Perta de Roberto Rossellini, Brief Encounter de David Lynn y The Last Weekend de Billy Wilder. Número 4, Enamorada. Ya con algunos trabajos en el cine estadounidense en su currículum, Armendariz regresó a México en 1946 para estrenar la cinta Enamorada, donde compartió créditos por primera vez con María Félix. En la cinta de Emilio Fernández, Armendariz encarna al general José Juan Reyes, un mandatario zapatista encargado de tomar pacíficamente la ciudad poblana de Cholula. Allí el general conocerá a Beatriz Peñafiel, hija del hombre más rico de la ciudad, aunque sus convicciones y necesidades lo obligarán a tener fines separados. Un profundo amor los unirá. La película presentada en el Festival de Cine de Venecia recibió 8 premios Ariel en 1947, incluyendo Mejor Película. Recientemente, el cineasta estadounidense Martin Scorsese presentó una versión restaurada en 4K del filme en el Festival de Cine de Cannes. Y por último, From Russia with Love, desde Rusia con Amor, de 1963. La última película de Armendariz sería también una de las más importantes en el mundo de esa época. Desde Rusia con Amor fue la segunda película desprendida de la saga literaria de James Bond. En la cinta, el actor mexicano interpreta a Karen B, colaborador del servicio secreto de Su Majestad en Turquía. Sin embargo, su última aparición en pantalla sería mermada por su estado. El actor, padre también del intérprete Pedro Armendariz Jr. y la productora de televisión Carmen Armendariz, falleció el 18 de junio de 1963 en su casa de Los Ángeles, marcando al segundo filme de la saga Bond como la última gran aparición de una de nuestras figuras más memorables del cine nacional. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías la vida y obra de este famoso actor? Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te sorprendió acerca de Pedro Armendariz. Recuerda que en Dubs Virales siempre tenemos contenido para ti, así que no te puedes perder ninguno de nuestros videos suscribiéndote y dándole clic a la campanita. Yo te envío un cordial saludo y espero que tengas un excelente día. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.